Bueno y ahora para profundizar aún más en el desarrollo de las elecciones locales en Nicaragua vamos a establecer contacto con Kitty Monterrey, ella es presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad desde Managua, Nicaragua. Bienvenida señora Kitty. Muchas gracias, buenas tardes. Háblenos de cómo ven ustedes en estos momentos el desarrollo, el cumplimiento del cronograma electoral en su país ya de cara a pocos días de las elecciones locales. En realidad ha habido cumplimiento del calendario, aunque nosotros hemos hecho un sinnúmero de observaciones porque obviamente el sistema electoral de nuestro país no es el idóneo, hay que cambiar muchísimas cosas nosotros estamos contando con la OEA no solamente para la observación en estas elecciones sino para el memorando de entendimiento de los próximos tres años que tiene que incluir una reforma total al sistema electoral pero vamos adelantando, vamos llamando a todas las personas a salir a ejercer su derecho al voto eso es lo más importante para encontrar una salida cívica a lo que tenemos en Nicaragua que es una dictadura y que la única forma de deshacernos de ella es mediante el voto aquí todo el mundo tiene que participar en estas elecciones. Fíjense, ¿cuáles son esas anomalías que ustedes han denunciado en los últimos días? Entre lo más importante es el padrón electoral, el padrón electoral en nuestra opinión está colapsado eso no significa que no podamos utilizarlo como mecanismo para ir a votar porque no tenemos otro mecanismo sin embargo este padrón está contaminado, hay cédulas duplicadas, es una plataforma tecnológica obsoleta que ya debiera de estarse, ya debiera de ser otro el sistema, debiera de haber un sistema de votación mediante huella digital, nosotros estamos con un sistema totalmente atrasado. Fíjense, hay otras organizaciones también que forman parte de la oposición que consideran que en estos momentos no están dadas las condiciones para votar para acudir a las urnas en su país y usted también de la oposición pero dice que en estos momentos sí se puede ir a votar y está también haciendo un llamado a las elecciones ¿Cómo se ve ese panorama entonces? De un lado hay una acción en contra y otros que están a favor Yo creo que hay que establecer una enorme diferencia entre lo que es verdaderamente oposición y lo que no Es verdad que existen grupos que tienen la opinión de no participar eso es algo que se debe de respetar porque eso es la democracia cada uno tiene derecho a expresar su opinión Sin embargo, nosotros no vemos en estos momentos otra solución Si no participamos, ¿cuál es la alternativa que tiene Nicaragua? ¿Qué ofrecen estos grupos minoritarios? Ir a otra guerra O sea, es bien difícil cuando uno está viejo del pueblo está viendo las necesidades que tiene el nicaragüense y realmente incitar a violencia y a guerra cuando la única alternativa es la vía cívica Debemos de ver como ejemplo Venezuela yo creo que hay que mencionarlo Al final la oposición mayoritariamente decidió participar y en condiciones mucho más adversas que las nuestras porque por lo menos nosotros aquí tenemos la presencia de la OEA en cambio ya se enfrentaron con el régimen de Maduro y aún así decidieron que era mejor participar al ponerse a una guerra civil que nadie quiere Fíjense, también hay muchos sectores que dicen que hasta el presidente Daniel Ortega pudo estar ayudando en lo que sería el posible el declarado fraude electoral en Venezuela ¿Usted cree esto? ¿La participación de Ortega en procesos electorales en Venezuela? Pues si quiere saber mi opinión con toda sinceridad no creo que Maduro necesita de la asesoría de nadie para hacer lo que ha venido haciendo ¿verdad? O sea, aquí él está haciendo lo que él quiere hacer como dictador que es y dudo mucho que tenga que abocar a una asesoría de Daniel Ortega ¿verdad? Ya Daniel Ortega suficientes problemas tiene con con Nicaragua Y la OEA la participación de la OEA en estos momentos ¿cómo la ven ustedes? ¿qué significa también para la oposición nicaragüense la presencia la activación de una misión de observadores internacionales en estas elecciones? Es la única razón por la cual nosotros estamos participando en este proceso nosotros desde el inicio de la formación de este partido dijimos si la OEA está presente nosotros vamos a participar porque la OEA es la garantía no necesariamente para ganar alcaldías que obviamente es uno de nuestros objetivos pero es la garantía para denunciar también Bueno, recuerde que nosotros vamos a estar bien pendientes de este proceso de las elecciones y ya quedan poco menos de 20 días así que vamos a estar también buscando sus opiniones no sobre este caso sino sobre todo lo que tenga que ver con la fuerza y la participación de los nicaragüenses en estas elecciones construyendo ellos mismos su democracia Muchas gracias señora Kitty Muchas gracias a ustedes Buenas tardes Así es Consultamos con Kitty Monterrey Presidenta de Ciudadanos por la Libertad desde Nicaragua Es la información que estamos manejando a esta hora y amigos los invitamos a compartir en la próxima parte más información de Centroamérica y el mundo Ya volvemos ¡Gracias!